Queridos hermanos y hermanas, doy la bienvenida y agradezco a todas las personas y grupos de diversas religiones presentes en este encuentro para recordar juntos el 50 aniversario de la declaración del Concilio Vaticano II Nostra Etate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Con este importante documento, la Iglesia manifestaba su aprecio y estima por los creyentes de todas las religiones y todo lo de bueno y hermoso que hay en ellas. En estos últimos años han sido numerosas las iniciativas, las relaciones institucionales o personales con las religiones no cristianas encaminadas a promover la amistad y la unión entre los hombres. El Señor desea que todos los hombres se reconozcan hermanos y vivan como tales, formando la gran familia humana en la armonía de la diversidad. El mundo nos mira a nosotros, los creyentes. Nos llama a colaborar entre nosotros y con los hombres y las mujeres de buena voluntad que no profesan alguna religión. Es importante continuar con un diálogo interreligioso abierto y respetuoso que ayude a conocerse más y afrontar juntos muchos de los problemas que afligen a la humanidad, como el servicio de los pobres, a los excluidos, a los ancianos, las acogidas a los migrantes, el cuidado de la creación, así como asegurar a todas las personas una vida más digna. Debemos dejar un mundo mejor de como lo hemos encontrado. Y para favorecer este diálogo, lo más importante que hacer es rezar, la oración, cada religión según su propia tradición. Con el Señor todo es posible. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los participantes en el V Congreso de la Fundación Josep Ratzinger Benedicto XVI, que se celebra en Madrid, así como a los grupos venidos de España y Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias. Gracias.